Un ciclo de ciclo es cuando no dejas nada pendiente, cuando todo lo que hiciste tuvo un final para ahora, o es cuando siembras y después cosechas, ¿no? Yo tuve un ciclo muy fuerte, que es cambiar de naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo es que es? Sí, es fuerte, pero no... se cierran ciclos, se abren otros, entonces hay que seguir trabajando, ¿no? Y actualmente el resumen ya está como ha sido. Muy bien, muy padre. Tuve una novela, estuve ahorita en un programa, ahorita voy a leer unas cosas. Poco, ¿eh? No crees que he querido como mucho, hoy estoy como más enfocada en hacer teatro, estoy enseñando una obra para salir de la gira, estoy en teatro en corto, acabo de terminar temporada como productora en microteatro, entonces como que han sido varias cosas y creo que no estoy en lo mismo. Sí, hemos visto ahí en las redes que el teatro en corto está muy sanado. Sí, fíjate que me está yendo muy bien en el teatro en corto, pues yo acá estamos de jueves, viernes, sábado a las ocho de la noche, cada media hora se presenta una obra, dura 15 minutos, hay varios ubicados, y los domingos empezamos a dar funciones a las siete de la noche. ¿Cuál es la obra? Se aceptan mascotas, es una obra escrita por Ricardo Murguía, dirigida por Catalina López, y bueno, tengo compañeros maravillosos como Marco Salazar y Diego Espinosa, y alterno con Alicia Mezcoa, entonces está muy padre, es una obra donde estamos dos personajes, y todo sucede en un elevador, en un edificio, y tiene que ir, muy recomendable, la verdad. ¿Para que sepan este rol de elencos, en qué redes los pueden seguir? Los pueden seguir a través de arroba mascota teatro por Twitter y por Instagram, por esas dos, y bueno, en mis redes sociales que es bm, b, mayúscula, m, mayúscula, betimono. Por ahí tenemos ahí alguna serie próximamente, pero todo como muy tranquilo, o sea, sí, sí, pero despacito. Sí, por favor. Oye.